La felicidad no dura por siempre Tardo temprano habrá que revienten Mordiendo con asco el polvo Defecerle salir del fondo Esta noche quiero morir Sin tener nada que hacer Con rock y mi guitarra chupando se le va a de ser El placer tiene su precio Que he pagado ya mi derecho Los puñales yo en porcientos Porque me envidia, me dio creí sector Esta noche quiero morir Sin tener nada que hacer Estar con una flaca Quieres de amanecer Las basuras no cambian por nada Solo se maquillan un poco la cara Hay veneno tras sus miradas Suerte de mierda ¡No me la matada! ¡No! La felicidad no dura por siempre Tardo temprano habrá que revienten Mordiendo con asco el polvo Defecerle salir del fondo Esta noche quiero morir Esta noche quiero morir Sin tener nada que hacer Estar con una flaca Tire no ser amanecer Estar con una flaca Tire no ser amanecer Estar con una flaca Tire no ser amanecer Tire no ser amanecer ¡No!